La Conga 4090 se enmarca dentro de la gama alta de robots aspiradores de la prolífica CECOTEC y como tal cuenta con las principales tecnologías más top de la firma valenciana. Esto es, navegación inteligente y una aplicación muy versátil capaz de almacenar varios mapas. Gracias a la aplicación podremos controlar la distancia tanto desde dispositivos móviles como desde los asistentes de voz de Amazon y Google. ¡Comenzamos! La Conga 4090 es muy similar en cuanto a diseño a otros modelos de la marca. Esto es, con una prominencia en la parte superior donde se encuentra el visor láser, el principal responsable de su pericia navegando. Con una forma cilíndrica, destaca por su acabado atractivo con una superficie superior brillante, muy elegante, pero que constituye un auténtico imán para las huellas. En ella encontramos además dos botones que podremos usar para mandarlo a la base o para activar su funcionamiento. Pero si lo que queremos es exprimir este robot aspirador al máximo, deberemos acudir a la aplicación, como veremos más adelante. Estamos ante uno de los robots aspiradores más versátiles del mercado en cuanto a opciones y funcionalidad. Y es que este robot premium de Zecotec viene con varios cepillos y un accesorio fregador, de modo que si tenemos mascotas podremos usar ese rodillo específico para capturar más pelos. También podremos seleccionar la cantidad de agua a aplicar durante el fregado. La Konga 4090 es un robot aspirador todoterreno y buena parte de culpa la tienen los accesorios que incluye. El primero es un cepillo de silicona y está indicado para pelos de mascotas. El segundo es un cepillo multifunción de silicona y cerdas. Y finalmente el cepillo Jalisco con un diseño patentado. No podemos olvidarnos de su accesorio para fregar. Y es que con la Konga 4090 también podremos fregar el suelo. ¿Cómo hacerlo? Fijamos una de las dos mopas, que por cierto son lavables, en el accesorio con cuidado para posteriormente fijarlo en el depósito mixto. Este depósito tiene dos cavidades, una para el agua y otra para los sólidos que aspira. A continuación tendremos que sustituir el depósito normal por el mixto, algo que haremos de manera muy sencilla simplemente pulsando la pestaña azul que encontramos en el lateral. Es momento de hablar sobre las opciones de control que ofrece el Konga 4090. El mando incluido nos permite acceder a algunas de las funciones de este robot aspirador, pero de forma simplificada. Una de las más interesantes es la programación. Pero si queremos aprovecharla al máximo, mejor usar la aplicación. Una vez instalada en el teléfono y configurada, ojo porque este modelo de robot aspirador admite router de doble banda, podremos ver los mapas que tenemos guardados, dividir los planos para que se ajusten a la arquitectura de nuestra casa y poner nombre a las habitaciones. Asimismo, podremos acceder a las opciones de potencia, a los modos de limpieza, elegir el tipo de programa, crear planes de limpieza o incluso establecer la programación. El Konga 4090 destaca por su versatilidad. En cuanto a su navegación, destaca por su sistema de sensórica gobernada por un visor láser, capaz de generar mapas precisos de nuestro hogar, para luego recorrerlo, incluso sin luz, de forma eficiente en el menor tiempo posible. La Konga 4090 proporciona una potencia de succión de hasta 2.700 pascales, si bien podremos elegir diferentes programas y potencias, entre eco, normal y turbo, en función de nuestras necesidades. En el modo más exigente, esto es, el modo turbo, es capaz de superar las dos horas de trabajo continuado, un tiempo más que suficiente para grandes superficies. Además, este modelo implementa el guardado de varios mapas, algo muy interesante si vivimos en una casa con varias plantas. A la hora de elegir un robot aspirador, es clave prestar atención a la navegación, mientras que en la gama baja encontramos robots que se desplazan aleatoriamente, por lo que habrá zonas por las que pase varias veces y otras que dejes y limpiar, en la gama media y alta la tecnología de navegación es más eficiente. Lo ideal, que recorra todo el espacio en el menor tiempo posible. La navegación inteligente de la Konga 4090 es capaz de optimizar la trayectoria para recorrer nuestra casa en el menor tiempo posible y de forma eficaz. Eso sí, si queremos obtener unos mejores resultados, es recomendable retirar obstáculos y subir las cortinas o edredones para maximizar su eficacia. Y como navega la Konga 4090, os anticipamos que estamos ante uno de los mejores modelos del mercado. El visor láser es una sensórica relativamente frecuente entre los robots aspiradores de gama alta, ya que ofrecen grandes resultados hasta en lugares complicados, siendo capaces de atravesar y limpiar con éxito a través de los obstáculos. Eso sí, el visor láser no es infalible. Los objetos pequeños y con acabados de espejo se les resisten a este tipo de sensórica. Lo mejor es que antes de limpiar, despejemos la zona. Con las alfombras tampoco hay problema, ya que trepa y aumenta la aspiración de forma automática gracias a una función denominada Turbo Carpet Boost que tendremos que activar desde la aplicación. La Konga 4090 es capaz de trepar por obstáculos de 2 cm, según detalla Cicotec, y como podéis ver en el vídeo, incluso más. Este ha sido nuestro análisis en vídeo del Konga 4090. Esperamos que haya sido útil. Y si quieres estar a la última en tecnología y productos para el hogar, suscríbete al canal y activa las notificaciones.